ahora vamos a trabajar con pilas dentro de javascript y para ello abrimos nuestro editor de código visual studio code y nos vamos a posicionar en aquí en nuestra carpeta respectiva y vamos a crear una nueva carpeta a la cual en mi caso le voy a llamar en sesión 05 y indicar que esto va a ser para javascript entonces para javascript vamos a utilizar un index.html al cual le agregamos el código fuente y también un archivo de tipo javascript al cual le vamos a colocar el nombre de pila.js vamos a poner un alert para verificar el funcionamiento y colocamos pila aquí vamos a agregar el script y vamos a vincularlo mi archivo se llama pila.js ahí quedó si presionamos enter nos va a redireccionar al archivo correspondiente y listo aquí vamos a colocar pilas pilas en javascript ¿qué necesitamos ahora? pues necesitamos un navegador para abrir estos archivos entonces voy a utilizar chrome y ahora necesitamos ingresar a donde tenemos estos archivos y cargarlo en este momento pila ¿sale? entonces hasta este momento todo está funcionando correctamente esta es la configuración que estamos llevando ahorita con esta sección de pilas en javascript